Tú eres guasa guasa, guasa guasa Que no le guste el caldo se le dan un par de tazas Tú eres guasa guasa, guasa guasa Que se nos ha hecho en toda tu vida lo que yo logré en dos meses Tú eres guasa guasa, guasa guasa Pero ustedes son más fuertes que su propio Henry Tú eres guasa guasa, guasa guasa De la Vallardes sacándote a pata de tu casa Ni tú ni tu mafia, boba ni corifle ni pistola Brinche chaco pa' explotarte la mambriola Que acuérdese que apoye en Cuba, yo ya Que to' los negros no es salsa soya Son de Camboya, que te está sacando ampolla Tú estás en el frente que llegó el que arrolla Brinche boricua, pírica criolla Muerte al chota, muerte pa' el que viola Muerte pa' el que envidia porque eso no es la consola Yo me oigo al palo, tú sigues pa' bola Coger por conmigo, no sueltes la soda Pa' que salgas de la cola y yo la bola Tan gente, roca lo que mata gente Dame frente, pero si tuvieras mente Pensaría, al menos te vas a tragarse un diente Vete sano, sé inteligente Tú eres guasa guasa, guasa guasa Tú eres guasa guasa, se envuelve masa Siempre vale, te di lo que se merece Tú no has hecho toda tu vida Lo que yo logré en dos meses Mi flow te queda grande Te clases cuando te... Te clases cuando te dejó